Muy buenas aires y bienvenidos a Kingdom Hearts 2, bienvenidos chicos a esta magnífica serie Y vamos a continuamos así con nuestra aventura Estamos a las puertas del inframundo de... supongo que será donde está Hades, sinceramente Tenemos la piedra del Olimpo, significa que podremos utilizar ya la fusión, podremos utilizar la invocación, podremos hacerlo todo Chicos, vamos a darle cañita, quiero mirar una cosita antes que nada Quiero pre... configurar, quiero configurar los... perdón, los... movimientos, no sé si pudiera utilizar... no, no puedo No puedo poner lo que yo quería, a lo mejor podría poner aquí invocación y fusión, pero no Como accesos directos, pero no, vamos allá chicos, eh Mira chicos, aquí podría guardar, eh Pero bueno, vamos a guardar ahora, porque por lo que se pueda venir aquí, eh Ahí está Vamos a coger los cofres Podría haberlo dejado en el anterior episodio, pero podría haber dejado aquí, eh Pero dije, bueno, ahora haré otro capítulo y ya está Es verdad, es verdad, eh, no es coña Vale, tenemos aquí... aquí será el mapa seguramente Pues me falta el mapa, eh, aquí está, el mapa de las cavernas Ya decía yo, digo, me falta el mapa, me falta el mapa y no lo... no lo he encontrado aún Vale, entonces mi trilo y ya está Vamos a ver si podemos rescatar a Mech Hay una cerradura, así que... pero la cerradura esa yo creo que es una trampa, eh Ya que... eh... ha de saber sobre la llave de espada Va a ser una trampa seguro, 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 ya veréis No sé por qué, pero me lo espera... me... 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 me espera una trampa aquí Guau, cuánta luz, eh ¿Habéis visto la luz que me ha reflejado? Uy Uy Espérate Que ya verás ahora Ya verás Buah Hades Buah, encima Pete También viene Guau, cuánta luz, eh Estoy viendo... el ordenador, tío Se ve muy luminoso, eh Demasiado luminoso para mi gusto Pero bueno Vale, protege a Megara y acaba con los enemigos Sin problema Vale, tengo que hacer daño a... a Pete, eh No va a ser el boss, eh Está clásico que no va a ser el boss, eh Muy fácil, tío Me lo están dejando súper fácil, eh ¿Qué cojines, tío? ¿Qué cojines, tío? No puede ser, eh Vamos a utilizar la forma valiente, eh Más allá, eh Hostias ¿Qué cojines, tío? No puede ser Que me esté costando más así, eh No puede ser Vale Vale Vale, a ver, chicos Eh... algo... algo tenemos que hacer aquí, eh Está igual que antes Vale No sé, eh... He hecho lo mismo que antes, tío Y ahora... y ahora sí ¿Por qué? Oh, Hércules Ha llegado, tío Ya viene con Pegaso Ahí está Perfecto Pues no sé, chicos He hecho lo mismo que antes y... Y no ha salido, eh No ha salido bien No sé, ahora ha salido... Ahora me ha venido bien Y antes no No tengo ni idea De qué cojines ha pasado Sinceramente Ay, Dios mío No, 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 no Sora I won't leave him He'll be okay Look, even Herc has his limits He can't keep winning forever Then we'll go back him up Get back out of here Fua Si es que Hércules está reventado, tío Él lo tiene Filiades Lo tiene Reventadísimo Ahí está Vamos allá Vamos allá, chicos Yo roto a Pit Antes de que la cueva se derrumbe Vale Un minuto y medio Un minuto y medio Cuidado, eh, chicos Cuidado, eh ¡Ojo! 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 Necesito vida, eh Necesito vida, eh Vale Por si acaso, tío Menos mal, eh Qué buena, tío Qué buena, eh Ahora, Pit, 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 Pit Qué buena, eh ¡Buenísima! ¡Buenísima! Buenísima y Medio fácil, eh La verdad es que Me he demorado mucho Para poder derrotar a Pit, eh Y luego que he tenido que utilizar Una ultra poción Oye, estaba jodido de vida Y no me estaba saliendo Sin corazones que me dieran vida, tío ¡Fua! Si tú lo dices Vamos a ver ¿Qué pasa ahora? Pero si el más famoso de los fracasos Pero si es el... Perdón Pero si es el más famoso de los fracasos Esta vez sí que le has hecho gorda Le has hecho gorda Madre mía A Nene le gustan los malos perdedores, ¿sabes? Corta el rollo Nene, llave Entonces déjame Nene, llave, tío Puto, Adel Es que de verdad me encanta, eh Como habla A Nene le gustan los malos perdedores, ¿sabes? Sí, ya Lo que tú digas Eh, oye ¿No tenías tú un asuntillo con la hidra? Uf A saber en qué anda He oído que las cosas están complicadas allí arriba Campeón ¡Alto! Siento las prisas Pero tengo otros asuntillos que atender Joder Pa' allí, pa' acá, pa' allí, pa' acá Madre mía Vale, chicos Eh, guardamos aquí Como siempre Eh, cada vez que encuentro una zona de guardado Pues guardo ¿Por qué no? Y vamos a seguir, eh Vamos a seguir Voy a apagar esto Que me está dando fresquillo Vamos a ver Tenemos que irnos por aquí, supongo Nene, llave Voltea tú Voltea tú Qué bueno Esto no puede ser Fuá Lo ha reventado todo, eh Ahí está la hidra ¿Una cabeza? Dime que es una Sí, es una Es una, es una Está reventado, pobrecillo ¡Champ! ¡Estás segura! ¡Has fallado! ¡No es tu culpa! ¡Has dejado a todos Sinprotectados! Hades fue cierto Estoy solo un... 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 ¡Vamos! ¡Vamos, champ! No te entrené para pensar así ¿Has perdido un poco más! ¿Has perdido brillo y todo, eh? Puede ser Lo he visto, de repente lo he visto con menos brillo a Hércules, eh Vamos allá ¿Con Phil? ¿Con Meg? ¿Con Pegaso? Hostia, tú Vamos a ser muchos, eh Contra la hidra Aquí está el boss, eh Este iba a ser el boss Ya veréis No sé cuánto me da ¡Ojo! ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No puedo subir, eh Vale, vale, vale Ahora, ahora, ahora Fusión, 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 fusión Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Hostia! ¡Hostia! Otro más por aquí Se me va a terminar la forma valiente de aquí, eh ¡Ah! Y me ha quedado uno, eh ¿Dónde está afuera, eh? ¿Dónde está afuera? Lo cual es una putada Porque Donald es el único que me puede dar un poquito de De vida, eh Va para allá ¿Dónde quedan ahí menos? ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabrona, eh! ¿Vale? ¡Tiene que irse fuera, eh! ¡Tiene que irse fuera, eh! Vale, está fuera, está fuera, está fuera de todas, eh Tanto a las... Salta sobre el lomo de la hidra Salta sobre el lomo de la hidra ¿Y cómo salto sobre el lomo de la hidra, tío? ¿Cojines, tío? ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ey! ¡Ahora! Digo, pulsa triángulo, ponía, eh Buenísima Vale Esta cabeza se va afuera Ya Vamos a por la siguiente Aquí sería bastante guay Tener Venga, ser sometimiento ¿Vale? Salta sobre el lomo de la hidra otra vez, eh ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, que sí! ¡Que sí, Phil! ¡Que sí, Phil! ¡Vamos allá! ¡Ataque de Phil, eh! Fuera Esta está fuera Queda una Vale, guay Ahí está Tenemos Tenemos la fusión, eh, chicos Tendríamos la Tendríamos la fusión, eh Vamos a ver Cuánto le queda, tío Esto es lo que yo quería, eh Esto es lo que yo quería, eh Vale No queda ninguna, eh Oh, 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 oh Cuidado, eh Ahora, 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 ahora Está fuera, eh Tiene que ir fuera ya, eh Le queda muy poquito, muy poquito, eh ¡Ah! Ah, pues no, le queda más, eh De lo que yo me esperaba, eh Guay, mal gasto ya No queda nada Está fuera, eh Vale Una menos, eh Ahora Vale 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 Se va a ir fuera Se va a ir fuera, se va a ir fuera Oh Una más Guay, le queda muy poquito, eh Le queda muy poquito, chicos, eh Le queda muy poquito Ahora tiene que bajar, ahora tiene que bajar La hidra Ahí está Venga, está fuera Está ¡Ay! ¿Bien? ¡Ahí está! ¡Vámonos! Buenísima, tío Buenísima Muy sencillo, eh Muy sencillo Sí Yo diría que sí Que ha sido sencillo Tampoco ha sido tan complicado En sí, eh Cargarme a la hidra Sinceramente Yo creo que me va a costar más No sé, tío No me ha convencido a mí Esto de la forma Jaliente Sinceramente Eh Que iba a ser mejor Pero es que se Descarga súper rápido, tío No use Pues sí Pues sí Me parece que en este juego Es donde Volvíamos a los mundos Hay pocos mundos en sí Pero Se vuelve ¿Vale? Hay una segunda parte O algo de eso No me parece Quiero Quiero acordarme De que Había que ir a los mundos Dos veces No sé por qué Sí Está reventado Ah, mira Con eso Ah, pues no Digo, a lo mejor volver a A tener fuerza Pero no Eh Cerramos mundos, chicos Cerramos mundos, eh No, cerramos mundos No, cerramos la cerradura Oh, qué buena Me gusta esa Esa llave de espada, eh Es la de Mickey, eh En Bird by Sleep No sé si lo recordáis Vale, chicos Buah Qué luz, tío Qué luz Vale, chicos Tenemos Emblema de héroe Aumenta el daño De los ataques finales En el aire En proporción Al número de golpes Del combo Tenemos que mirar Porque las llaves de espada Seguramente será Como en Kingdom Hearts 1 Que unas son más cortas Y otras más largas, eh Y también eso Puede influir mucho, eh ¿Máteres? ¿No te dicen Que tienen más Importantes Aferes Que en mi Revolución Bueno, veamos Tiene esta organización 13 Que sigue Seguir En el camino Dejad Añad He jugado un poco de juego ¿Pero qué con Edbrandt con la Keyblade? Él también ha sido una gran dolor ¿Quién lo ha hecho? Muy bien, entonces Supongo que lo mejor te digas ¿Qué ha pasado durante mi absenso? Y empiezas, ¿vale? Empiezas ahí Desde que te derroté Hasta ahora Que hay un ratito, ¿eh? Hay un par de juegos Zartas por todos lados, están creciendo Zartas, están creciendo zartas por todos lados No tengo ni idea, ¿eh? Zartas ¿Qué significarán esas zartas? ¿Qué significarán esas zartas? No tengo ni idea, ¿eh? Vale, chicos Este trío Ya lo hemos terminado Este círculo Abrimos un nuevo mundo ¿A dónde? ¿A dónde tendríamos que ir? Ya Vamos a dejar aquí el episodio Pero me gustaría saber ¿Dónde tenemos que ir? Aquí A Castillo Dignes Vale, chicos Pues sí Vamos a Dejarlo por aquí A ver Eh, eh, eh Nivel de batalla 15 En Bastión Hueco, ¿eh? No son tonterías Vale, chicos Pues vamos a dejarlo por aquí ¡Uy! Que se me cae Se me Se me cae el mando Eh, vamos a dejarlo por aquí Ya sabéis que os ha gustado Dale a like Y me podéis dejar un comentario Bajo También recordad que os podéis seguirme a mi canal Y me podéis seguir en Twitter En Instagram En Mixer Y en Twitch Abajo en la descripción Tenéis todo Y muchas gracias Y adiós